Me está diciendo que nuestras agencias de inteligencia tienen la... ¿Que Irán no abrirá sus puertas? ¿Y a quién le importa una mierda? ¡Tiremos la maldita puerta abajo! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Los americanos siempre con la excusa del terrorismo! ¿Qué demonios hemos hecho? Dimos documentos. No dijimos que Irán apoyara la lista negra. No veo que a la gente le importe mucho ese detalle. Con documentos o no, el Congreso quiere sangre. Y lo único que tiene es Irán. Bien, Cadwell declarará la guerra si no le damos otra solución. ¿Entonces no tenemos nada? Pues... Tenemos esto. ¿La antigua embajada estadounidense en Irán? ¿No es ahora la base de las fuerzas Quds? Una operación muy ambiciosa para Cadwell. No es su operación. Es mía. Espera, ¿vamos a ocultarle esto? ¿Que vamos a entrar en Irán a la presidenta de Estados Unidos? ¿Ese es tu plan? Es arriesgado, Grimm. Demasiado. Es la única forma de evitar la guerra. O de iniciar una. Iremos a Teherán. La operación tiene que ser rápida, tanto que ni nuestro gobierno sepa que estamos allí. Me estoy poniendo malo. Céntrate, Charlie. ¿Puedes activar una NT sin que nos ataquen? Arreglé el bug que los ingenieros usaron la última vez. Añadí un nivel de verificación y un interruptor por hardware. Un sí habría bastado, Charlie. ¿Dónde quieres a Briggs? Fuera. Ahora, ¿vas a hacer esto solo? ¿Qué usaremos para entrar? No es que. Es quien. Te lo envío a Twinsat. Es uno de los edificios más seguros del planeta. No hay entrada. Entrar no será lo más difícil. Son servidores aislados. ¿Hay que coger los datos in situ? Te envío la configuración de su hardware. Pero no podemos. Menos peros y más trabajar, Charlie. Para entrar y salir vivo del cuartel de las Cuts, debes crear una distracción. El P.E.M. pillará por sorpresa. El P.E.M. pillará por sorpresa. La pura. El P.E.M. pillará por su casa. Se ha echado la siesta. Me alegro de verle, general. No hablo con espías americanos. ¿Ni siquiera con el que tiene la vida de su mujer y su hijo en sus manos? Porque eran ellos los que iban a casa desde el mercado, ¿no? Creo que había Gorma Sapsi para cenar. Bastardo. Respire hondo. Y piénselo dos veces. Tengo que entrar en el cuartel de las CUDS. Busco respuestas. No tenemos relación con la lista negra. Me temo que su palabra no detendrá a la guerra. Lléveme dentro. Póngase esto en el oído. Que quede claro. Si hace daño a uno solo de mis hombres, se acabó mi cooperación. No estoy aquí para herir a nadie. Muévase. Sam, veo que el farol ha funcionado. ¿Avanzamos? Vamos. ¿Eso es por mí o por sus amigos americanos? Es para que sepa que no estoy solo. Siempre igual. Sam, cuando estés dentro, accede a sus servidores y conecta la unidad FLASH. Está preparada para sacar todo lo que tengan de la lista negra. Muy bien. Ir por donde los guardias será complicado. Ir por encima de ellos puede ser más fácil, Sam. Hace mucho tiempo que ningún americano tenía el valor de venir aquí. Me gusta cómo ha quedado este sitio. Sí, hemos hecho mejoras desde el año 79. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡A veces no hay tiempo de negociar! ¡Ahora sí habla con un soldado! ¡Hace esta puerta! ¡Ahora sí habla con un soldado! Ya casi estamos, quédese cerca ¿Por qué se para? Porque prefiero que mi familia muera a que vivan como traidores Hay una delgada línea entre la estupidez y la valentía, general Americanos ¿Creéis que habéis inventado el valor? Vosotros sois del equipo de limpieza Vais correteando Con vuestras armas A menos hay, agente inocente No sabéis cómo detener la lista negra, ¿no? Yo os enseñaré a tratar con terroristas Grimm Ahora Más ocho Ego Se ha ido ¿A qué esperáis? ¡Encontradlo! No hay nada, ¿verdad? No veo nada No hay nada Debemos separarnos, cubriremos más terreno No hay nada ¡Suscríbete! 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 ¿Debería? ¡Lo hará! Sam, estás llegando a la sala de señales. Tienes dos opciones. Sin ruido. Por el sistema de refrigeración debajo de la sala. Con ruido, ve al terminal de la parte trasera y abre la puerta de la cámara hackeándola. Muy bien. No te hagas el machote, son los primeros a morir. No te hagas el machote, son los primeros a morir. No te hagas el machote. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué sucede? Vienen nuevos refuerzos a la zona. Charlie, tienes que darte prisa. Estoy intentándolo. ¿Qué sabemos del ejército iraní? Es extraño. Los canales están despejados. Siguen en silencio. Para evitar la vergüenza. Tú tienes que salir ya, Sam. Tienes cerca las fuerzas especiales iraníes y no te queda tiempo. Hablando de eso, ya está listo, Sam. Puertas de seguridad abiertas. Voy para allá. Seguid buscando la forma de sacarme de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ever sea! ¡Ever sea! ¡Ever sea! ¡Incursión! ¡Ah! ¡Ah! Seguí buscando. Acabo de ver algo. Se acercan refuerzos a tu posición. ¿A dónde me dirijo? Briggs va en furgoneta. ¿Biggs? Ya te cabrearás luego cuando te saque de ahí. Ve al extremo alejado del jardín exterior. ¡Vamos! Hay enemigos entre tú y la furgoneta, Sam. Creo que llevan blindaje reforzado. Gracias por advertirme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.